¿Te acordás, eh? ¿Te acordás cuando te das mi leche para que... No, 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 no. Hablando más con mi micrófono todavía. Después en el otro. Porque si no, no le voy a copiar. Ahí está. Y ahora... Bueno, buenos, ¿verdad? Sí, Carlos, vale a toda la gente de Farra y contadle que Brígido Cáceres es tu profesor. Así como vos me enseñaste. Sí. Bueno, a todas las gentes, ¿verdad? A todas las gentes. ¿Y después cómo era? De Farra. De Farra con la voz micro. Por favor, a cinco dedos del micrófono. A cinco, ajá, bueno. No, rápida, ocho. Regresa de emoción natural ya. Bueno, en vivo ahora. Gracias a Bayo Farra y Espey Cachaca. Suena Brígido Cáceres y cómplices en vivo. A ver, a ver. Y que empiece a sonar cómplice. Buenas tardes, Farra. Esto es Cómplices en vivo. Así comenzamos a toda la audiencia de Farra. Un salón muy especial. Y comenzamos con este tema. Cómplices en vivo. Para todas las mujeres hermosas que se hacen la difícil, ¿eh? A ver, a ver. A ver, suena el índice. Que se escucha el grito bien fuerte y las mujeres perrigené. ¿Por qué? ¿Por qué vio esa hazaña en vivo? ¿Por qué vio la esencia de la culi? Si yo sé que tú eres para mí. No te hagas la mil quinientos y... No te hagas la mil quinientos y... ¡Va, va! Suena el tecladito, Juancito. Y comenzó ese. ¡Ripo, pa! ¡Ay, ay! ¡Cómplice, cómplice, cómplice, cómplice! ¡Cómplice de nuevo! ¡Salí, salí, salí, que no te pise! ¿Por qué vio esa hazaña en vivo? ¿Por qué vio esa hazaña en la culi? Si yo sé que tú eres para mí. No te hagas la mil quinientos y... Me llamo a tu casa y no dónde estás. Y envío mensaje en el celular. Yo estoy enamorado todo de vos. Como lo que vos me hay por mí. ¡Cómplice, cómplice, cómplice! Quiero ser tu chico y... No sea naño en vos, jefe. Quiero ser tu chico y... No sea naño en vos, jefe. Dame solo un besito, mí. Solo un besito te pido. Bien abajito, cariño. Apretadito, mi amor. En botano, paz, te coche corazón. ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia! ¡Vamos, furia! ¡Ja, ja, ja! ¡Vájate! ¡Ripa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vájate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué yo? No sé ni en vos, jefe. ¿Por qué yo te haces la culín? Si yo sé que tú eres para mí. No te hagas a mil quinientos. Y te llama a tu casa y no contestas. Y envío mensaje en el celular. Estoy enamorado de vos, como lo que vos mía y por mí ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero ser tu chico y no sea nadie en boca Quiero ser tu chico y no sea nadie en boca Dame un besito mío Dame un besito te pido, mi navajito cariño Apretadito mi amor, embotaron con su corazón Te quiero con mi amor, bienvenido luego Un besito mío te pido A ver, a ver